Tal y como ya se avisaba los asaltos a nuestras fronteras siguen produciéndose de manera descontrolada. Hemos conocido como esta mañana unos 400 inmigrantes ilegales han intentado asaltar la valla de Melilla. Hasta donde yo he podido averiguar, han conseguido pasar mínimo 90. El asalto como siempre ha sido violento y los agentes de seguridad, algunos heridos, han tenido que defenderse usando por ejemplo gases lacrimógenos. Como bien se apunta es el segundo intento de asalto en menos de 24 horas. Esto parece que no hay quien lo pare y menos aun cuando tenemos un gobierno arrodillado a los pies de Marruecos que lo consiente.